Ya se va No volverá Ya decidió que no soy su felicidad Se inventó Un nuevo amor para intentar olvidar Pero inútil será Porque ya sabe y yo sé que no podrá Se va, se va, se va, se va y me dejará En el alma una cena Se va y me deja soledad No volveré a amar jamás a nadie igual Se va, se va, se va, se va y se llevará En el alma una cena Se va y se lleva soledad No volverá a amar jamás a nadie igual Se vaya aunque es muy grande la tristeza Ella no olvide, yo no olvido Aunque no vuelva, aunque no vuelva Se inventó un nuevo amor para intentar olvidar Pero inútil será porque ya sabe y yo sé que no podrá Se va, se va, se va, se va y me dejará en el alma una pena Se va y me deja soledad, no volveré a amar jamás a nadie igual Se va, se va, se va, se va y se llevará en el alma una pena Se va y se lleva soledad, no volveré a amar jamás a nadie igual Se vaya aunque es muy grande la tristeza Ella no olvide, yo no olvido aunque no vuelva Aunque no vuelva Se va, se va, se va, se va y me dejará en el alma una pena Se va y me deja soledad, no volveré a amar jamás a nadie igual Se va, se va, se va, se va y se llevará en el alma una pena Se va y se lleva soledad, no volverá a amar jamás a nadie igual Se vaya aunque es muy grande la tristeza Ella no olvide, yo no olvido aunque no vuelva Aunque no vuelva Te va, se va, se va, se va, se va Gracias por ver el video.